Ay, 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 esa Rosby's no deja que le salga la sabrosura y pues así nada más no se va a poder cazar, caray es que la sabrosura enamora, chingado, déjala fluir, Rosby's Mike, adiós en sus puertos mejores, InkAnime, el mejor lugar para ver anime online y SokAnime, anime y mucho más, descarga aquí tu anime Hey, que onda compañeros, como están, si la sabrosura, la sensualidad regresó en forma de un mini especial si, obviamente estoy hablando de un nuevo especial de High School DXD Burn en esta ocasión, el especial número 6 que no, no, por cierto, no, no es el piloto de la cuarta temporada no sé dónde han sacado esa tontería pero ya hablaremos de eso en el siguiente Naughty DXD el domingo como son necios, caray por eso regresemos a la chingona review en esta ocasión del especial número 6 de High School DXD Burn este anime sensualón, chingón, cómico que todo tiene, sin duda, un muy bonito regalo de fin de mes que antes de continuar, te recuerdo que si quieres ver o descargarlo el link está abajo en la descripción un video donde yo te digo cómo y dónde hacerlo, compañero para que no te lo pierdas ve y checar ese video, además de que vas a poder ver o descargar muchísimos más animes ¿A poco no se te olvide suscribirte tanto a Anime Show 2 como a Anime Show, ambos canales para que no te pierdas de ningún contenido recuerda, tenemos algunos pedillos con YouTube así que suscríbete a ambos, los links están abajo en la descripción diciendo todo eso, ahora sí entremos de lleno en esta review de este especial de High School DXD donde prácticamente toda la historia gira en torno a Rosweiss que está regularizando a Issei que como siempre, pues anda mal en los estudios el chaval chihuahua digo, es que no es fácil ser un demonio dragón pervertido rey de las opais mantener un harem obviamente requiere mucho esfuerzo donde durante todo el especial pues la imaginación de Rosweiss le juega una mala pasada en realidad, más por lo que está pensando ella que va a ser Issei debido a las situaciones que se podrían presentar que realmente por la manera en que se comporta Issei ya que extrañamente Issei se comportó de una manera educada y bien, o sea, no se puso en ningún momento de pervertido ni siquiera cuando empezó a jalar el hilito de su traje que bueno, parece ser que el poder del dress break se le salió de control porque solamente la tocó y explotó su ropa así, ¡cabum! fue un especial muy muy cómico todo giró en torno a eso, precisamente la comedia con un leve toco de suculencia porque obviamente no podía faltar, caray realmente me gustó, estuvo muy padre, muy divertido creo que Rosweiss es un personaje bastante curioso muy hermosa, muy sensual que lo que más quiere llegar a hacer es casarse y eso es bastante tierno aunque lamentablemente tiene una suerte pésima con los hombres creo que todo esto se debe a Odín que bueno, realmente creo que no le ha dejado salir al mundo real para que pueda enamorar a algún traviesillo por ahí obviamente más temprano que tarde entrará al harem de Issei y ahí sí, vas a ver lo que es amor de bueno, Shibawa pero en fin, compañeros, de esa manera, viendo a una Rosweiss bastante sensual aunque bueno, no quizás como todos hubiéramos querido terminó el especial sí, el último de DXD Burn lamentablemente sí, es el último pero recuerden, pues tenemos Naughty DXD cada domingo para que no se lo pierdan donde tenemos las mejores noticias sobre esta gran franquicia por lo tanto, hasta aquí llegamos esto es lo que yo les puedo decir por eso creo que ustedes en los comentarios me digan ¿qué les pareció? ¿les gustó o no les gustó? ¿qué fue lo que más les gustó de este especial? todo lo que opinan teorías, predicciones, rumores, noticias sobre una supuesta cuarta temporada todo lo que opinan, déjalo abajo en los comentarios si les gustó de este video les encargo un pulgar y nos da like al video, ponle en favoritos si es la primera vez que ves uno de mis videos y te late todo, esta vez nada y te gusta High School DXD y no quieras perderte nada de esta chingoncísima franquicia suscríbete aquí en la parte de abajo o en el tono que está querido durante todo el video vamos compañeros, suscríbete si eres bien chingón porque solamente la gente chingona la hace y los pervertirijillos buen pedo al igual que Anime Show no te olvides de suscribirte a ambos canales el link está abajo en la descripción de igual manera te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram que aparecen aquí en la pantalla pero también están abajo en la descripción por donde se te haga más fácil pero sígueme por último agradecer de todo corazón que compartas este video con todos sus amigos con toda la gente que le guste High School DXD obviamente en Facebook, en Twitter donde tú quieras para que nos des su opinión por favor compárselo en verdad ayudas mucho al canal y yo te lo voy a hacer muchísimo por el momento yo soy Isa y Mike y nos vemos en el siguiente video Dress Break acá descontrolado mamalón pobre Ross Vice en serio pobrecito de su cócoro pero que se venga para acá yo la consuelo como no bye bye